que bonita bandera que bonita bandera que bonita bandera la bandera puertorriqueña ok 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 ahora vamos a organizar oh 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 ¡Selfie! ¡Una selfie! ¡Aquí tenemos España! ¡Aquí tenemos España también! ¡Vamos para allá! ¡Carlo! ¡Viva España! ¡Aquí tenemos España también! ¡Selfie! ¡Aquí tenemos! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Slow Parade, baby! ¡Hey! ¡Bien probado! ¡Toma! ¡Ey! ¡Toma! Tenemos un crazy gem ahí. Yo lo dejo con las dos bolas ahí, para que no jodas. Lo voy a llamar la atención. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es horrible, James! ¡No cuido a gente más! ¡A haré! ¡No voy a rendirme, por qué no puedo elegir mi escucha! ¡Suscríbete a él! ¡En los días! USA USA Aquí también está USA Corea Puerto Rico Where you guys from Where you guys from Japan The group of Japan Japan Hooray Oye la bola de Charlie Charlie la bola tuya Vamos arriba No 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 A No No I'm sexy, yeah I know it 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 Put your hands up, put your hands up, put your hands up Oh! Elbow and the arm Oh! Oh! Sexy and you know it Oh! Sexy and you know it This is my party, dad A full rocker anywhere I feel like I should break out right now Hey, what's up man? What's up man? What's up man? Oh come on! Where's your American spirit? We go, we go, we go, we go We go, we go, we go We go, we go, we go We go, we go, we go, we go So give me you a one We go, we go, we go We welcome in mind the family Thank you Sounds to you For 4, is some music set? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!